¡Hola chicos! Espero les estén pasando genial en casa porque ahora todo se pondrá mejor porque inicia tu programa preferido, Medio Pasaje. Así es pasajeros, quédense con nosotros porque tenemos un programa súper divertido. Te cuento a ti Peque y a ustedes pasajeros que esta semana hemos tenido el placer de entrevistar a uno de los ex integrantes de RBD. Nada más y nada menos que Cristian Chávez en exclusiva para Medio Pasaje. Así que quédense porque tenemos una nota muy espectacular. Y esa no es la única entrevista que hemos hecho con uno de los cantantes íconos de tu infancia, ya que también hemos hablado con César Franco, el cantante conocido por haber interpretado el opening del anime Digimon. También responderemos la pregunta que muchos fanáticos de los superhéroes han hecho Peque, ¿qué es mejor? ¿DC Comics o Marvel? Hoy lo vamos a descubrir. Y nos pusimos extremos porque nuestra querida Ale se lanzó de un acantilado. Sí, pero lo hizo con un parapente, así que no se preocupen si quieren ver cómo la pasó, tenemos una genial nota con él. Ya lo saben, un montón de diversión y mucho espectáculo, además de nuestra secuencia sincopia, medio tiempo y hacia paz. Así que quédense con nosotros porque aquí comienza Medio Pasaje. Y ahora pasajeros que estamos en época navideña, todos estamos más solidarios. Y como siempre están esos héroes sin capa dispuestos a ayudar desinteresadamente, como por ejemplo el albergue que Medio Pasaje ha visitado. Y gracias a él hemos podido enseñarle esta bonita experiencia, donde unos niños de San Juan de Lurigancho han visitado por primera vez un cine a ver una película. Así que vamos a verlo en este informe. En el Perú, cerca de dos millones de niños trabajan diariamente. El trabajo infantil impide que muchos de estos niños vayan a la escuela o sean víctimas de violencia física y sexual. Por ese motivo, Soy la Laos fundó el albergue Mi Pequeño Belén, para dar el apoyo a madres de escasos recursos económicos en el cuidado de sus hijos mientras ellas trabajan diariamente. El centro Mi Pequeño Belén, hace ya cinco años, hemos iniciado en una forma muy pobre, generalmente con niños que necesitaban de un lugar donde estar. Y para esto, pues, gracias a Dios tenía un terreno y allí pudimos construir o preparar un lugar donde podríamos albergar a los niños de las madres que no tenían donde dejarlo. Generalmente tengo a niños yo de madres solteras, madres que trabajan y no saben dónde dejar a sus hijos. Niños de bajos recursos económicos. Con la ayuda de instituciones y personas comprometidas al apoyo integral de este albergue, los pequeños pudieron tener un día de cine donde disfrutaron y rieron con la película La Estrella de Belén, que relata el nacimiento de Jesús. Nos llegó la invitación gracias a una persona que ya nos conoce y agradezco también a la institución Andes Fields y Sony Picture por darnos la oportunidad o darles la oportunidad a todos nuestros niños de poder disfrutar de una película. Me gustó mucho cuando leí la invitación que decía La Estrella de Belén, no sé, lo sentí muy mío, muy nuestro. Y lo comentamos con los papás también y con los niños, y los niños emocionadísimos. No cabe duda que la mejor alegría que se le puede dar a los pequeños en estas fechas próximas a Navidad, es disfrutar de una película llena de valores que refuercen la fe en cada uno de ellos. Ya han sido varias veces que he visto muchas películas como esta, sí, me gustó bastante. Me gustó más cuando el ángel le dice a María que iba a tener un hijo que se llamaría Jesús y que iba a ser el hijo de Dios. Los niños del albergue Mi Pequeño Belén se sienten agradecidos por el buen trato y las sabias enseñanzas que reciben a diario, alejados de la violencia que se vive en las calles. En la carita de cada uno de ellos se refleja la felicidad y sobre todo el gran amor con el que son tratados. Ya sabes pasajero, en este mes navideño puedes contribuir con un granito de arena para seguir regalando más alegría al futuro de nuestro país. Pasajeros, ¿quién no ha visto de chiquito Rebelde? Pues les cuento que en nuestro querido Jesus se puede entrevistar a Christian Chávez, sí, el cantante de esta banda. Y también habló un poco con las fans quienes estaban muy emocionadas y si quieres saber qué le dijo, qué le contó, pues no te puedes perder esta nota. Pasajeros, nos encontramos a unos minutos para poder entrevistar como están viendo a Christian Chávez, ex participante de la banda RBD y también de la novela Rebelde, así que quédense con nosotros para descubrir todo esto y más. Hola pasajeros, ¿cómo están? Quédense con nosotros porque hoy les vengo a presentar un informe muy divertido con un protagonista que estoy totalmente seguro que le sonará bastante. Así es pasajero, hablamos nada más y nada menos que del artista reconocidísimo internacionalmente por todos, Christian Chávez, que ya no te acuerdas de él, eso es imposible. Todos recordamos a este carismático personaje de la novela Rebelde, donde daba vida a Giovanni, un adolescente bastante problemático y muy divertido. Estamos pasajeros aquí con Christian, todo súper emocionado supongo, ¿no? Súper emocionado de estar aquí nuevamente en Lima, la verdad es que muy contento con el recibimiento de la gente, fue súper especial y ¿qué te puedo decir? O sea, ya me estoy muriendo por ir a probar todo lo que hay aquí en Perú y ¿qué te puedo decir? Estoy muy contento de estar aquí. ¿Qué tal la acogida aquí de cómo ves los fans que te han recibido? Maravilloso, la verdad es que fue un recibimiento súper emotivo, a mí me pone muy feliz poder venir y poderles dar un poco de mi tiempo a través de este concierto tan especial que se llama Intimate, por lo mismo, que es muy íntimo, vamos a cantar canciones acústicas del pasado, del presente, va a haber sesión de preguntas y respuestas, va a haber fotos, creo que es algo, es como si invitaras a la sala de tu casa, ¿no? De pronto a tus amigos y poder compartir con ellos y creo que eso es algo que está padrísimo. Y es por eso que después de unos cuantos años de éxito tras el final de RBD, es que ha decidido volver al Perú con una minijira, presentándonos sus nuevos temas y también emocionándonos a todos con las canciones de nuestra infancia. Y ahora todos, incluido yo, he visto Rebelde, he visto a ti, a los demás, ¿todavía sigues en contacto con ellos y siguen siendo así tan unidos? Sí, la verdad es que siempre, mira, nosotros somos una familia, el que no regresemos no quiere decir que nos llevemos mal o que tengamos problemas entre nosotros, sino que simplemente nosotros decidimos que cuando nos fuéramos, nos íbamos a ir en el momento más álgido de la carrera y que la gente se acordara de la leyenda que fue Rebelde. Y el próximo año viene un documental que el creador de RBD estuvo filmando desde los castings, cómo se escogieron los uniformes, los primeros ensayos, las grabaciones. Entonces creo que todo eso le va a dar al público un regalo bastante bueno. Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Cristian Chávez y están viendo Medio Pasaje. Pasajeros, es momento de irnos a un corte comercial, pero no se olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube como Medio Pasaje y también en nuestro Twitter como arroba mp y un bajo a todo demás. Ahí siempre se enterarán de todos nuestros sorteos, como por ejemplo, como por ejemplo, chicos, el evento tan esperado de el youtuber Luisito Comunica, el mexicano con más de 10 millones de suscriptores viene a Perú y el 15 de diciembre se va a presentar en el Parque de la Exposición. Así que si quieren acudir, ganarse dos entradas, lo único que tienen que hacer es seguirnos en nuestras redes sociales y ver por qué pronto se va a estar sorteando estas dos entradas. Una pausa y regresamos. Seguro te preguntas qué carrera seguir después del cole. Si medicina humana, arquitectura o ciencias del deporte. Pero claro, antes de eso, las academias, los simulacros, intentos y más intentos. ¿Por qué esperar a terminar el cole si puedes ir a la universidad desde ahora? Con la evaluación de aptitud preferente de la UAP, exclusiva para alumnos de quinto de secundaria. El camino será intenso, pero valdrá la pena, porque hacerlo en el lugar indicado hace la diferencia. La justicia no mira a las personas, se basa en los hechos. Creo que detrás de toda norma, primero, está la condición del ser humano. Soy Christopher Freire, fiscal adjunto del Callao. Y el cómo analizar para tomar decisiones, lo aprendí en la universidad a las peruanas. Hoy, uso ese conocimiento día a día, no solo para hacer valer la ley, sino para construir una mejor sociedad. Universidad a las peruanas. Nuestros graduados, nuestro éxito. Empezamos este segundo bloque hablando de uno de los accidentes más comunes en estas épocas navideñas. Porque los niños es muy común que empiecen a jugar con pirotécnicos y luego suceden algunos accidentes como quemaduras, incendios y mucho más. Por eso, hemos hablado con un bombero que nos contó cómo prevenir todas estas cosas. Así que si quieres saber qué nos contó, no te puedes perder este informe. En estas fechas próximas a Navidad, las decoraciones hogareñas y los brindes en familia son elementos que muchos consideran imprescindibles para pasar la noche buena. Festividad que se suele disfrutar en casa. Sin embargo, para los bomberos, todos son elementos de riesgo que se traducen en un incremento en el número de emergencias que tendrán que atender durante toda la noche. Según estudios, en el 2015 se atendieron 958 emergencias, por lo que se espera que este año la cifra disminuya y la población tome conciencia. Es común comprar pirotécnicos, pero hay que tener en cuenta dónde debemos comprar para no lamentar tragedias. Los más comprados son la rata blanca y los fuegos artificiales, que por ser de dudosa procedencia, están al alcance de todos. Pero los más perjudicados son los niños, que frecuentemente en estas fechas navideñas, compran sin control y son vendidos sin ninguna restricción. Cabe resaltar que existen ferias pirotécnicas autorizadas por la Zucamit, brindándonos la seguridad para evitar accidentes. Sin embargo, si de tradiciones hablamos, aún se conserven muchos ciudadanos queman muñecos elaborados con ropa usada, contaminando el medio ambiente y ocasionando algún tipo de accidente, pues muchos de ellos son quemados en las pistas o veredas. Toma nota, pasajero. Si no quieres lamentar accidentes, debes comprar pirotécnicos en lugares autorizados. Y llegó el momento de hacer un repaso de todos los eventos que han estado ocurriendo en la Universidad a las peruanas, así que vamos a nuestra secuencia Agenda MP para informarte de todo esto. Bienvenidos, pasajeros, a nuestra secuencia Agenda MP, donde te mostraremos todas las actividades realizadas por la Universidad a las peruanas. Y se llevará a cabo el segundo concurso nacional de litigación oral 2017, donde los alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas representarán a la Universidad a las peruanas. Pasajeros, el fin de semana pasado se llevó a cabo el segundo concurso internacional de litigación oral. En el evento participaron 12 equipos conformados por alumnos de 32 universidades conocidas. La sala de simulación de la Universidad a las peruanas fue el epicentro de las grandes talentos, quienes pusieron todo su esfuerzo para ganarse los aplausos y el gran reconocimiento que se merecen. Los equipos finalistas fueron Roto Iuris, Lex, Iuris Tantum e Idilvio Prorreo. La etapa más importante del concurso y la más definitiva se llenará de gala por las actividades que ellos han aprendido. Una vez más, la Universidad a las peruanas apuesta por la victoria, entrenando con destreza a los futuros defensores de la ley del mañana. Y se realizó el intercambio estudiantil de los alumnos en la Universidad a las peruanas al hermoso país de México. La Universidad a las peruanas brindó una gran oportunidad a estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Empresariales y Educación. Dentro de este grupo, tres jóvenes promesas destacaron. Lucero de la Rosa, Jair Munales y María Pía Gabelán. En realidad la experiencia académica ha sido para nosotros como que una cosa alucinante. Hemos abierto nuestros ojos y nos hemos dado cuenta que, si bien nosotros acá en Perú tenemos un nivel en cuanto a todo lo que es conocimiento, en cuanto a lo que es la currícula de la universidad, de nuestra universidad, allá, si bien están adelantados, creo que hemos estado en un buen nivel como para no perdernos. Entonces, personalmente, de verdad he aprendido mucho, tanto de mis dos compañeros también, como allá, que la enseñanza es aún eso, podría decir. ¿Y tú, Jair? Bueno, yo bien, me gustó el viaje y en cuanto, como dijo Lucero, en algunos cursos hemos encajado bien, como que en otros hemos volado porque tienen como que programitos ahí que no les entendíamos muy bien, pero sí llegamos a entenderlo. Al final, tenían buenos profesores y muy didácticos sobre todo. De hecho, la oportunidad que nos ha dado la universidad es una tremenda oportunidad porque ya salir del país, ir a un lugar en donde hay avances tecnológicos, hay avances en cuanto a la enseñanza, le da al alumno otro nivel. O sea, le da otro nivel en cuanto a desafiarse a uno mismo, a ver si estoy al nivel o si puedo alcanzarlo, si me voy a mantener al margen, y además es también darte la oportunidad de conocer y de ver nuevos rumbos. Y sales de hecho un capo, o sea, aprendes cultura, aprendes... Absorbes todo. Absorbes todo. O sea, de hecho, aprovechen bastante esta oportunidad que les están dando. Estudien, aprendan. Es un consejo. Ellos, pertenecientes a la Escuela de Ciencias de la Comunicación, visitaron la Universidad Estatal del Valle de Catepec en México para poner en práctica sus conocimientos y facultades en trabajos de campo. Nos contaron cómo es el nivel académico de la UNEB y sus estrategias de enseñanza. Así que ya sabes, pasajero, tienes que estar atento porque la universidad a las peruanas traerá muchas sorpresas más y el próximo podría ser tú. Ya en la Feria del Libro Ricardo Palma se presentó detrás del switcher de Hernán Araujo y la domesticación de los Andes de Jaime Rivas y Francisco Delgado. También se conmemoraron los 20 años del Fondo Editorial a las Peruanas aprovechando el marco de esta feria, por lo que nuestros reporteros no pudieron dejar pasar esta nota. Pasajeros, esta semana en la Feria del Libro Ricardo Palma, el Fondo Editorial a las Peruanas estuvo como siempre presente en las actividades que se realizaron para incentivar la lectura en la población. En este contexto, el licenciado en Comunicaciones y director de TV, Hernán Araujo Román, acaba de lanzar su nuevo libro Detrás del Switcher, auspiciado por el Fondo Editorial a las Peruanas. Detrás del Switcher lo que intenta es dar a conocer cuál es la manera y la forma de hacer dirección de televisión. Yo me inspiro un poco en esto, en que en el momento en que yo empecé esta especialidad, no encontraba una literatura de esto, encontraba literatura que era mexicana, era norteamericana, era argentina, española, y hasta la fecha yo no encuentro una literatura netamente peruana. El libro Detrás del Switcher, que es un poco parafrasear lo que normalmente se dice Detrás de Cámara, ¿no? Y yo dije, no, es Detrás del Switcher, porque el director está en un switcher, ¿no es cierto?, trabajando. Y es el que finalmente define muchas cosas desde el punto de vista del tratamiento visual. Esa es una de las cosas fundamentales, el por qué es Detrás del Switcher el libro. El Fondo Editorial de la Universidad a las Peruanas presentó el libro Domesticación de los Andes, escrito por Jaime Deza y Francisco Delgado de la Flor. ¿Qué tal, doctor? Cuéntenos, ¿cómo surgió la idea del libro La Domesticación de los Andes? Bueno, siempre habíamos escuchado hablar y visitado los acueductos de Cumbemayo, habíamos escuchado hablar de los guarugaru, siempre que iba ahí, que tenía presentes las pozas hundidas de Chilca. Y cómo se relaciona todo esto, y con el empuje del doctor Deza, dijimos, bueno, vamos a escribir esto. Esto trata de demostrar cómo el hombre peruano ha ido desarrollando su cultura y básicamente ha ido domesticando los alimentos y los animales. Pasajeros, Medio Pasaje tuvo el honor de estar presente en el vigésimo aniversario del Fondo Editorial de la Universidad a las Peruanas. El doctor Guillermo Sousa Atoche, así como también el director Jorge Lazo, vicerector de investigación, y el doctor Jorge Adizanova del CARP, exministro de Educación. No podía faltar el doctor Jaime Deza, fundador del Fondo Editorial. Por una generosa invitación del director del Fondo Editorial, estoy asistiendo en calidad, no exponente, sino trayendo el saludo tal vez, porque yo fui solamente director durante 13 años. Y también tuvieron una magnífica idea de celebrar los 20 años del Fondo Editorial, porque justamente un día como hoy, por resolución rectoral número 073, se crea el Fondo Editorial de la Universidad a la Peruanas. En la celebración de sus 20 años, estuvo presente también el ex congresista de la República, Ántero Flores Arauz. En esta ceremonia se presentó el catálogo 2014-2018. Los autores de la Mesa de Honor no dudaron en mostrar por estar presente en este aniversario. ¿Qué expectativas tienes ante este gran evento que se está dando el día de hoy? Bueno, seguir publicando libros y promover la investigación en el Perú. Esos son los dos pilares que tratamos de seguir y continuar. Yo soy el director por un año y solamente vengo recogiendo los frutos de los directores anteriores, pero quiero continuar porque la expectativa es muy alta. Así que vamos a seguir trabajando duro para eso. Y esto fue todo, pasajeros. No te pierdas la próxima semana en Medio Pasaje, Agenda MP. Chicos, es momento de hablar del cine porque de seguro después de ver Medio Pasaje, te irás con tus amigos a ver una buena peli. Y te cuento que ya se estrenó el nuevo tráiler de Infinity War que trae un montón de sorpresas. Y Jorn nos hablará un poco acerca de esto y todos los estrenos que hay esta semana. Así que si quieres saber cuáles son, no te pierdas Pocorti. Iniciamos otro fin de semana con Fuerza Pasajeros. Y en Medio Pasaje, te traemos las últimitas de la cartelera nacional. Empezamos con Pocorti comentándote que en la comedia llega con la segunda entrega de Dos Papás Muy Divertidos. Ya se estrenó, Guerra de Papás 2. Donde veremos cómo los papás de los papás se reunirán para pasar una divertida y extrovertida Navidad en familia. Graciosa película dirigida por Sean Anders y cuenta con las actuaciones de Mark Wahlberg, Linda Cardellini, Will Ferrell, John Cena, Mel Gibson y John Lyko. Para estas fiestas navideñas, la comedia sigue viniendo con fuerza. Y esta película no es la excepción. Ya se estrenó, Navidad de las Madres Rebeldes. Donde Amy, Carla y Kiki se tendrán que enfrentar a sus respectivas madres cuando las visiten por las vacaciones navideñas. Pasarán por momentos de carcajadas y diversión que te harán llorar de la risa. Film dirigido por Scott Moore y John Lucas y protagonizado por Mila Kunis, Christine Bell, Susa Sarandon, Jay Anderson, entre otros. Para aquellos que les vacilan los documentales acerca de nuestro país, ya se estrenó, Rehenes. A 20 años de los sucesos más impactantes en Sudamérica, Rehenes es el relato íntimo de uno de los secuestros masivos más largos de nuestro país. Y cuyo desenlace, con un asalto a sangre y fuego por comandos de la élite del ejército peruano, fue visto en vivo y en directo por millones de personas en todo el mundo. Documental dirigido por Federico Lemus. Después del operativo, habían visto con vida a sobrevivientes del MRTA. Lo que pasa es que también hay un pacto de silencio. Usted dio la orden de que no hubiera rendidas. Para los fanáticos de Marvel, ya salió a la luz el primer trailer de la próxima entrega de este universo, Avengers Infinity War, que a su primer día de publicación tuvo más de 23 millones de vistas en el internet, trayendo muchas expectativas y furor a la fanaticada. Y si no pudiste ver las películas de la semana pasada, aún siguen en cartelera. La cinta animada Coco, Navidad en verano, y Extraordinario. Ya saben, pasajeros, la cartelera sigue dando que hablar, con grandes films para tu deleite. Así que no pierdas el tiempo, busca a tus amigos, y por supuesto, nos vemos en el cine. Peque, Peque, te cuento, Al esta semana se ha tirado por una cantilada. ¿Qué? ¿De una cantilada? Sí, sí, pero bueno, tranquila, se ha tirado, pero en parapente, haciendo parapente. yo pensé que se había tirado, ¿verdad? No, no, sí, pero no. Así es, pasajeros, esta semana tenemos una nota acerca del parapente, un deporte súper extremo, ajá, y muy bonito, así que, vamos a verlo. El sol es más fuerte cada día, y el verano está a la vuelta de la esquina, razón que motiva hacer ejercicio, divertirse, y comer las cosas que son en los días cálidos, se convierten en las estrellas. Si quieres opciones de qué hacer en el verano, te damos una idea que de seguro aún no has realizado, y te podría encantar. ¿Alguna vez has soñado con tocar el cielo? ¿Sentir el aire correr en tu rostro, y mirar la ciudad y el mar desde otra perspectiva? Entonces el vuelo en parapente es la opción perfecta para ti. Viajar en parapente es una de las experiencias más grandes que puedes vivir sin tener miedo de algún peligro, pues es completamente seguro y vas acompañado de un instructor, quien usa los mejores equipos para hacer de tu viaje un momento agradable. Hola chicos de Medio Pasaje, estamos aquí con Alex, un instructor de la Escuela de Parapente, para que nos pueda contar un poquito más sobre este deporte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuéntame un poco sobre tu tiempo como instructor de viaje en parapente. Yo tengo tres años con Paraporto Miraflores, acá somos una asociación que estamos encargados de hacer los vuelos en parapente, los vuelos tipo paseos, en todo el distrito de Miraflores. ¿Y cómo saben ustedes cuáles van a ser los días que va a haber buen clima? Hay ciertas tendencias, pero lo normal es estar pendiente siempre del viento. Acá tenemos aparatos para medir el viento, y una vez que llegue a los 15 kilómetros por hora empezamos nuestras operaciones. ¿Qué dirías a las personas que por primera vez quieren volar en parapente? Si es verano traigan bloqueador, traigan siempre algún tipo de abrigo, no hay que hacer que sean friolentos, en invierno especialmente, y zapatillas cómodas, deportivas, editar los tacos. Los esperamos el día que se animen, basta con escribirnos a la página Paraporto Miraflores en Facebook, ahí estaremos felices de contestarles todas sus preguntas o resolverles sus dudas, y estén preparados para el día que vengan a volar. Desde los 5 años tienes permitido volar en parapente en las escuelas ubicadas en Lima, donde turistas y algunos ciudadanos peruanos como los jóvenes son los que no dejan pasar esta oportunidad para salir de lo cotidiano, saciar su lado extremo y derrotar el pavor a las alturas. El vuelo en parapente lo puedes hacer en las escuelas que se encuentran en el malecón de la Costa Verde, con la curiosidad de sentir lo que los instructores hacen cada día, nos motivamos a surcar los cielos y experimentar la adrenalina que uno no vive a diario. Y hay que ser sinceros, fue una experiencia inolvidable. Así que ya lo sabes, pasajero, que el miedo no te impida disfrutar la experiencia de volar en parapente. Y como Will Smith dijo, Dios colocó las mejores cosas de la vida en el otro lado del terror. En el otro lado de tu miedo máximo están todas las mejores cosas de la vida. Y llegó el momento de una pequeña pausa comercial, pero antes como siempre les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube como Medio Pasaje y también en nuestra cuenta de Twitter como Ahí siempre estamos publicando contenido y muchos sorteos, así que atentos. Ahora es momento de dejarles con la trivia de la semana, pónganse a pensar un poquito y regresamos. Seguro te preguntas qué carrera seguir después del cole. Si medicina humana, arquitectura o ciencias del deporte. Pero claro, antes de eso, las academias, los simulacros, intentos y más intentos. ¿Por qué esperar a terminar el cole si puedes ir a la universidad desde ahora? Con la evaluación de aptitud preferente de la UAP, exclusiva para alumnos de quinto de secundaria. El camino será intenso, pero valdrá la pena, porque hacerlo en el lugar indicado hace la diferencia. La justicia no mira a las personas, se basa en los hechos. Creo que detrás de toda norma, primero está la condición del ser humano. Soy Christopher Freire, fiscal adjunto del Callao. Y el cómo analizar para tomar decisiones, lo aprendí en la Universidad a las Peruanas. Hoy, uso ese conocimiento día a día, no sólo para hacer valer la ley, sino para construir una mejor sociedad. Universidad a las Peruanas. Nuestros graduados, nuestro éxito. Y llegó el momento de leer un poquito con nuestra secuencia sincopia, donde esta semana te traemos el libro de las pecadoras, también van al cielo. Un curioso libro que Perla te va a mostrar como todas las semanas. Así que, vamos a verlo. Hola, pasajeros y amantes de la lectura. Les cuento que hoy en sincopia vamos a hablar de este libro, Las pecadoras también vamos al cielo. Y por eso nos hemos reunido con la escritora Sandy Cipriani, que nos contó un poco más sobre el libro. ¿Cómo estás, Perla? Gracias primero por darnos este espacio para poder explicarles sobre el libro. Las pecadoras también vamos al cielo. Es un libro bastante fresco. Son 110 páginas de experiencias de mujeres. Son mujeres, son diferentes tipos de limeñas, de peruanas, que viven situaciones difíciles y en diferentes aspectos, en la vida profesional, social, sexual. Y van descubriéndose poco a poco, en capítulo a capítulo. Estuve leyendo el libro y tocas mucho el tema del empoderamiento de la mujer, cuéntame un poco sobre. El libro trata de romper los cánones, los parámetros que normalmente la sociedad nos impone. Normalmente la sociedad te dice, naces, creces, vas a la universidad, al colegio de la universidad, terminas, te casas, tienes hijos y te mueres. Entonces, ¿qué pasa si es que tú decidiste, por ejemplo, no casarte? O tener hijos y no casarte. O casarte y no tener hijos. ¿Qué pasa si no decís ni siquiera casarte? Entonces, lo que yo hablo es que las pecadoras son todas aquellas mujeres que rompen los parámetros de la sociedad. ¿Qué fue lo que te inspiró a escribir este libro? Yo vivo una familia muy parametrada. Vivo una familia hecha de militares, religiosos, médicos. Y la verdad que yo creo que tanto mis experiencias como las experiencias de muchas amigas, de muchas alumnas, ha sido como una olla a presión. Y el libro ha sido una catarsis, yo creo que para mí y para muchas personas que lo han leído. Y yo creo que eso me inspiró mucho. Todas esas cosas que la gente, que pensamos y no lo hablamos. Es que es muy difícil leer este libro y no sentirse identificada con las cosas que pasa el personaje. Sí, has hecho tu tarea. Qué bueno. Estrellita en la frente. No, sí, es que es cierto. No solamente las mujeres se sienten identificadas. Muchos hombres me escriben preguntándome acerca de las escenas, de las situaciones. Y yo digo, son cosas que tú puedes haber pasado, tu hermana pudo haber pasado, tus amigos, tu entorno. Porque son cosas cotidianas. Cosas cotidianas que las guardamos para nosotros mismos, que no lo conversamos. ¿Podrías invitar a todo el público de Medio Pasaje que se anime a leer tu libro? Por favor, todos los chicos, por favor, anímense a leer Las Pecadoras, también van al cielo. Que es un libro, como yo les digo, que les va a encantar porque es súper sensual, súper hot. También que me acompañe, por favor, mañana estaré acá en la Feria Ricardo Palma a las 8 de la noche con Álamo Pérez Luna y Teresina Muñoz Naja, presentando nuevamente el libro. Ya saben que es muy divertido. Ahora que se viene el verano, lo lleven a la playa y la pasan súper bien. Así que ya sabes, pasajero, anímate a leer Las Pecadoras, también vamos al cielo, de Sandy Cipriani. Y recuerda que si tienes un libro favorito, puedes dejar tus sugerencias en las redes sociales de Medio Pasaje. Y sobre todo, que la lectura nos da alas. Todo este año han salido un montón de películas de superhéroes y esto ha generado una gran incógnita. ¿Qué es mejor, DC Comics o Marvel? Y por eso, Jesus ha salido a las calles a preguntar qué prefieren las personas. Si quieres saber qué le respondieron, no te puedes perder este informe. Amante del mundo de los superhéroes y la ciencia ficción, prepárate porque esta semana te daré la respuesta a una de las preguntas más importantes de estos últimos tiempos. Bueno, puede que exagere un poco. Pero así es, pasajero, conozco de la respuesta que se han hecho muchos fanáticos de los cómics debido a estas últimas películas inspiradas en estos superhéroes. Como Avengers, La Liga de la Justicia o como el recién estrenado trailer de Infinity War. Porque sí, al igual que todos en estos días te preguntarás quién es mejor, DC Comics o Marvel. Así que para descubrir esto, salí a la calle para averiguar cuál es el preferido de la gente. Pasajeros, me encuentro aquí en el Centro Comercial de Arenales para descubrir una pregunta que todos han estado haciendo. ¿Qué es mejor para ti? ¿Marvel o DC Comics? Hoy vamos a descubrirlo, así que acompáñame aquí yo, hijo de Odín. Ya va a dar la respuesta. DC Comics. Vota por Marvel, definitivamente. ¿Marvel por qué? Por sus personajes, por su historia, por los cómics, por la calidad de los cómics, por lo entretenido que es sencillo leerlos y todo. Marvel. ¿Por qué? Porque me gusta la variación de personajes que hay y creo que es más de mi grado. Marvel. DC Comics. Marvel. Es Marvel para mí. Marvel. Marvel. Pero no solo descubrí que la gente prefiere a Marvel, sino que también fue algo contradictorio, porque a pesar de que les gusten estos superhéroes, su favorito es el Caballero Oscuro, es decir, Batman. ¿Tú superhéroes favorito de Marvel? Tony Stark. ¿Tú superhéroes? La chica sombra. Iron Man. El hombre araña. El hombre araña. El hombre araña. ¿Te gusta? Sí, es mi infancia desde pequeño. Ultraman y Ultra 7. El hombre araña. Y por último, les concedí el deseo de responderme cuál sería el superpoder que más les gustaría tener si es que pudieran tenerlo. Y para mi sorpresa, más que superhéroes, descubrí que parece ser que prefieren ser saiyajines. Si te preguntas por qué, ahora lo entenderás. Primero, si tuvieras un superpoder, ¿cuál sería? Sin dudarlo, teletransportación, de todas maneras. ¿Como Goku? Claro. ¿Teletransportarme? ¿En serio? Mira, ya. ¿Por qué? Ah, porque me aburre caminar y creo que sería un araño. Ya, imagínate, estás en la cola, quieres ir al baño, como Goku. ¿Piri? Ya. ¿Cagando? Sí, ya, cabando. Instantáneamente. ¿Ya? La doctrina egoísta. Y a ser superfuertes. ¿Superfuertes? Sí. Para que veamos que la superinteligencia. Y con mi guantelete mágico, chicos, ya lo saben, pueden ir a Cabane Comics, donde pueden encontrar todas estas cositas, además de polos, supercomics exclusivos y muchas cosas más. Tienda 529, ya lo saben. Y es así como acaba esta aventura, pasajero, con la conclusión que todos aman a Marvel y a Batman, pero les encantaría ser Goku. Bueno, ¿a quién no le gustaría, verdad? Hasta aquí esta nota tan heroica y nos vemos la próxima semana en una nueva aventura. ¡Chao! Y ahora vamos a hablar de nuestra secuencia Hacia Paz, donde esta semana Ale te va a mostrar los dramas que se vienen para el próximo año. ¿Quieres enterarte? Pues muy atento. Vamos a verlo. ¡Wiii! Hola, chicos, y bienvenidos una vez más a nuestra sección de Hacia Paz. El día de hoy vamos a hablar sobre los dramas japoneses. ¿Oyeron bien? Cuando se trata de Japón, siempre escuchamos sobre las películas, los animes, los light actions y también los mangas, pero nunca, o digamos que no tan seguido, escuchamos algo de dramas japoneses. Por eso, vamos a mencionar algunos títulos que se estrenarán en el 2018. Y empezamos desde ahora. Primera novela que vamos a presentar es Revenge Girl. Trata sobre una chica que es abandonada por un tipo que es proveniente de una familia de políticos. Para vengarse, decide postularse al puesto de primer ministro. Su comentario es directo y hace algunas críticas muy mordazas. Es aquí la participación de este asesor de campaña que ayudará a esta chica a vengarse del tipo que la abandonó. La siguiente serie es Mob Psycho 100. Esta novela está basada en el webtoon Mob Psycho 100 de One y trata sobre un chico que parece un adolescente común y cualquiera, pero que tiene poderes psíquicos. Mob Psycho 100 se transmitirá en Netflix el 12 de enero del próximo año, mientras que en TV Tokio se transmitirá el 18 de enero del 2018. Kento Yamasaki, uno de los actores que ha trabajado en muchos live action y películas que son también adaptaciones de anime, tomará el papel de protagonista en una nueva novela llamada Todo Menoquí. El protagonista, quien es un host, es besado por una misteriosa mujer y muere en el acto. Él despierta siete días después en el pasado. Algo sumamente extraño, ¿verdad? Si quieres ver esta serie, no te preocupes, ya que se estrenará en enero del próximo año. La última serie a continuación se llama Princess Jellyfish. Este drama está basado en el manga Kuragehime, que tuvo un live action en el 2014. En esta oportunidad, que también se estrenará en enero del próximo año, la novela tratará sobre una chica de 20 años que es una ilustradora y que conoce a un chico que ama la moda y se viste de mujer. Pasajeros, es momento de hablar de todo lo que tiene que ver con el mundo del teatro. Las tablas, los actores, las nuevas obras y todo lo que a ti te gusta. Si quieres saber cuáles son las obras que están rompiendo esta semana, no te puedes perder nuestra sección Boleto Vida. Llegó el fin de semana, pasajeros. Y como siempre, en medio pasaje, te presenta las últimas novedades del mundo del espectáculo. La comedia teatral, el primer caso de Blackajack, que combina la estética ochentera con la comedia de lo absurdo y juega con el estilo de las antiguas series de detectives, se presentará en el Teatro Julieta. La obra es el resultado de la creación colectiva entre la directora Paloma Reyes de Sá, Carol Hernández y los actores Manuel Gol, quien interpretará a Black. César García, como Jack, y Jelly Reatigui, como Jessica. La historia gira en torno a dos hombres desempleados que luego de una salida nocturna encuentran una misteriosa maleta, que terminará enredándolos en un caso que involucra mafias, clandestinidad, una sexy bailarina exótica y demás. La obra estará disponible los martes y miércoles a las 8 y media de la noche en Teleticket de One y Metro, así que no te la pierdas. Por otro lado, este 15 de diciembre llega Luisito Comunica en una travesía en Perú. El conocido youtuber mexicano Luis Arturo Villar Zudec llega al parque de la exposición. Luisito comparte videos de sus viajes a todo el mundo, donde muestra los sitios turísticos más preciados de cada país, los diferentes tipos de comida y nos cuenta un poco de su cultura. A pedido del público y por primera vez, ofrecerá un show en Perú, donde aparte del espectáculo tendrá interacción con el público presente, que podrán hacer las preguntas que más quieran conocer de su ídolo. La cita es el viernes 15 de diciembre a las 7 y media de la noche en el anfiteatro del Parque de la Exposición. Además, contarán con los youtubers peruanos Ezra Howard, Luisa Redondo, Steven, The Barrio, Bucano y la cuota de humor con Stamac Comedy. Las entradas ya se encuentran a la venta en Entrada Ya, o si no, vea el fanpage de Medio Pasaje donde estamos sorteando entradas. Pasajeros, es momento de irnos a nuestra última pausa comercial, pero antes debo recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube como Medio Pasaje y también en nuestro Twitter como arroba MP y un bajo ATV+. Ahí siempre se enterarán de todas nuestras notas, entrevistas y también muchos sorteos. Y esta vez les cuento que venimos súper regalones porque les vamos a regalar el cómic Green Arrow. ¿Quieres saber cómo puedes llevártelo a tu casita? Pues dale like a nuestras redes sociales y ya sabes, ¡concursa! ¡Ahora volvemos! Desde niña tenía un sueño, jugaba a curar a las personas. Creo que mucha gente al crecer olvida lo que realmente le apasiona. Soy Janet Yange, cirujana dentista, y aprendí a desarrollar mi pasión en la Universidad a las peruanas. Hoy devuelvo sonrisas para que más personas persigan sus sueños. Universidad a las peruanas. Nuestros graduados, nuestro éxito. Seguro te preguntas qué carrera seguir después del cole. Si medicina humana, arquitectura o ciencias del deporte. Pero claro, antes de eso, las academias, los simulacros, intentos y más intentos. ¿Por qué esperar a terminar el cole si puedes vivir la universidad desde ahora? Con la evaluación de aptitud preferente de la UAP, exclusiva para alumnos de quinto de secundaria. El camino será intenso, pero valdrá la pena, porque hacerlo en el lugar indicado hace la diferencia. Chicos, les cuento que seguimos recordando cosas de nuestra infancia. Y esta vez hemos entrevistado a uno de los cantantes que de seguro ha marcado esta etapa de tu vida. Hablo de César Franco, el cual es muy conocido por haber interpretado el opening del anime Digimon Digital Monster. Así que si quieres saber todo lo que nos contó y escuchar un poco de esas canciones que seguro te recordarán tu infancia, no te puedes perder esta entrevista. Hola amigos de Medio Pasaje, el día de hoy me encuentro en Plaza Lima Norte en la cuarta edición del Friki Festival. Así que si te gustan los animes, los cómics, los videojuegos o los players, no te muevas que esta nota está hecha especialmente para ti. El Friki Festival nos regaló un sinfín de emociones y experiencias, pero el personaje que logró transportarnos a un mundo de fantasía, donde si creemos nuestros sueños se harán realidad, fue César Franco, la voz única e inigualable que le dio vida a temas como la pequeña Lulu y los grandes Hicks de Digimon. Medio Pasaje, tuvo la oportunidad de conversar en exclusiva con él. Pasajeros, amo su país. César, ¿y tus fanáticos pronto te podrán escuchar en un videojuego? Uy, sería maravilloso. Si me saliera un trabajo en videojuego, ojalá yo les voy a avisar a través de mis redes sociales. ¿Podrías regalarle a tus fanáticos de Medio Pasaje una pequeña interpretación del tema que tú quieres? Claro que sí. Les voy a cantar un pedacito del opening de Dragon Ball GT. Dice... Tu sonrisa tan resplandeciente, a mi corazón deja encantado. Ven, toma mi mano, para huir de esta terrible oscuridad. Si te lo deseas, vuelve a morar. Si tú quieres el sueño alcanzar, en mí las estrellas tocar. ¡Oh, mi amor! El anime Los Caballeros del Zodíaco estuvo presente en el festival, gracias a Jorge Vázquez, ganador de un récord Guinness por tener la colección más grande de Sensei en el mundo, quien es también fundador del Museo de Caballeros del Zodíaco, ubicado en el distrito de San Luis. Él nos compartió la admiración que muchos fanáticos guardamos por esta serie. ¿Cuánto tiempo le tomó coleccionar todos estos artículos de Caballeros del Zodíaco? Mira, llevo ya 23 años coleccionando. La serie llegó acá en Perú en el año 94, más o menos, por un canal local. Y desde ahí empecé a juntar todo lo que salía, álbumes de colección, los fanos ojitazos, muñecos, banda y todo. Y esta friki aventura no puede estar completa sin música. Es por eso que el festival contó con concursos como el Just Dance y coreografías del J-Pok y K-Pop, cuyas melodías despertaban la euforia de los asistentes, logrando que los fanáticos canten y bailen al escuchar las voces de sus idols. ¿Quién dijo que ser friki no es divertido? ¡Ey tú, pasajero! Si te gusta el deporte, el baloncesto, la natación o el atletismo, tu secuencia es medio tiempo dirigida por Perlita. Vamos a ver qué curiosidad es y qué noticias nos va a traer. La Federación Peruana de Rugby confirmó que la Selección Nacional Femenina de Rugby 7 viajará a Nueva Zelanda para realizar una gira de preparación con miras a los Juegos Panamericanos Lima 2019. Las Tumis estarán en tierras neozelandesas por espacio de 20 días. Las peruanas se concentrarán en el centro de alto rendimiento del Club Guaycato, ubicado en la localidad de Hamilton. De ahí entrenarán con las integrantes del primer equipo neozelandés, jugarán partidos de práctica con ellas y con integrantes de otros clubes de dicho país, que es potencia mundial en este deporte. Hay que mencionar que la selección femenina viene de obtener la medalla de bronce en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta, Colombia. Y una semana antes de dichos Juegos, también ocuparon el tercer lugar en el Campeonato Sudamericano de Rugby en Uruguay. Selección femenina de carrera en montaña se coronó campeona sudamericana en Villa Langostura, Argentina. El equipo formado por Elizabeth Serrano, Karina Basilio, Jazzy López y Lisette Peralta, se impuso en la suma de puntos a las poderosas seleccionadas de Argentina y Chile. El Mundial de España espera por ella. A nivel individual se consiguieron seis medallas más. Elizabeth Serrano en oro, Karina Basilio en plata, Richard Calizaya en oro y Joseph Aime en plata. En carrera de montaña, 15 kilómetros. En versos Trujillo Plata y José Quispo de Bronce fueron los medallistas en trail 42 kilómetros. La Universidad Alas Peruanas participó en el Campeonato Clausura de Taekwondo 2017, organizado por la Federación Universitaria FEDU, en la PRE de Lima, en Ate, donde se enfrentó con universidades estatales y particulares a nivel Lima Metropolitana, obteniendo el primer puesto. El equipo de la Universidad Alas Peruana se enfrentó con diversas universidades como Universidad de Lima, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad César Vallejo y Universidad Privada del Norte. La Universidad nos da un espacio para poder entrenarnos los lunes, miércoles y viernes en la sede de Brasil, en el campus de Brasil. La Universidad Alas Peruanas logró ganar nueve medallas de oro, ocho de plata y nueve de bronce, los cuales suman un puntaje de 114, alcanzando la Copa de Oro en el primer puesto. Pasajeros, es momento de nuestra sección Más Gamer, aquí en Mediopasaje. Claro que sí, hablo de Arcade. Y si quieres saber de qué videojuegos nos hablará esta semana Daniel, que por cierto, si fue a un super evento gamer, no te puedes perder esta sección. Este último fin de semana se llevó a cabo el festival de videojuegos Juegatech 3, realizado en el Coliseo Manuel Bonilla de Miraflores. Este evento contó con juegos de realidad virtual, además de poder probar consolas de distintas épocas totalmente gratis. Esta edición especial se encargó también de dar a conocer la realización de los videojuegos, haciendo que los asistentes se sientan partícipes de ellos. Esperamos que este genial festival vuelva sin falta el próximo año. Otro evento realizado fue el primer campeonato de El Ring del Geek. El Ring del Geek es un programa online que tenemos a través de la plataforma Geekeados. El Ring del Geek es este programa que queríamos hacer en donde enfrentáramos a toda la gente que quisiera, le gustara discutir, argumentar y poder premiarlos por eso de alguna forma. La primera competencia de argumentación a un montón de nerds en busca de ser el campeón del ñoño verso. Realizado en la biblioteca Ricardo Palma de la Municipalidad de Miraflores, los participantes tuvieron que competir en feroces batallas, argumentos locos y mucha información nerd. Hay un montón de premios, los auspiciadores que ven por acá, están regalando un montón de cosas, pero el premio principal es obviamente el cinturón de campeón, un cinturón de lucha libre, que dice El Ring del Geek, brillante, que se pueden llevar a su casa. Además de cómics y un Funko personalizado, no, es un Felp personalizado y otras cosas más. A toda la gente que sigue Mediopasaje los invito a seguir geekeados.com, nuestra página web, o encontrarnos como Geekeados en todas nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Twitter, en Instagram, estamos en todas partes, nos pueden encontrar. Y llegó el momento de reconocer al artista que nos ha visitado esta semana en nuestra secuencia Música Nacional. Además de esto, si te quieres enterar de todo lo que ha estado ocurriendo en el ámbito de la música en nuestro país, esta es tu secuencia. Todo el sabor de la cumbia y el ritmo que ha movido a muchos peruanos, llegó a nuestras instalaciones con la Orquesta Candela. Jovenes talentosos que hoy en día nos presentan su nuevo sencillo musical. El tema se llama Maldita Tradición, estamos recién promocionándonos, tres semanas tiene ya el tema y estamos súper felices porque la aceptación del público ha sido muy buena. Ya hemos llegado a los 60 mil visualizaciones en YouTube, tenemos ya tres semanas como te digo, Maldita Tradición es el último hit que acaban de lanzar con el que esperan tener una gran acogida, como siempre han tenido con todos sus temas que lo han llevado por diversas partes de nuestro país y hasta el extranjero. El nombre de esta canción también lo lleva el último disco lanzado por la orquesta que lidera Víctor Yaipéz. Orquesta Candela nació en 1993, hubo un tiempo en que mi papá, el señor Víctor Yaipéz, fundador del Grupo 5 también, decidió retirarse para poder formar, para hacer su propio sueño, para hacer algo muy propio, porque en el otro que estaba asociado con Elmer Yaipéz, decide formar Orquesta Candela en el año 1993. Si quieres escuchar más de este nuevo disco y sus otros grandes éxitos, la Orquesta Candela nos invita a seguir. ¿Qué tal amigos? Nosotros somos Orquesta Candela y los invitamos a que escuchen, a que puedan ver también a través de YouTube nuestro nuevo éxito. ¡Maldita traición! Y solo con tus muchachos de... ¡Orquesta Candela! Víctor Yaipéz, aquí en Medio Pasaje. Y en la agenda de Medio Pasaje, te contamos que el gran Lucho Quequesana se presentará este 16 de diciembre en el Teatro Plaza Norte para brindar un concierto acompañado de su banda Kuntu. Las entradas ya están en Teletik. Y para los amantes del rock, indie y cumbia, en la Utenis albergará el Alternativo Fest. Un festival con más de 24 bandas peruanas que traerán lo mejor de su repertorio como Líbido, Barrio Calavera, Amén, Mar de Copas, La Mente, entre otros que podrás escucharlos. Las entradas para este evento del 16 de diciembre las puedes adquirir en Teletik. Y pasajeros, llegó el momento de despedirnos. Queremos mandarle un muy fuerte saludo a todas las personas que nos ven y que también nos siguen en nuestras redes sociales. Así es, como Facebook y YouTube, Medio Pasaje y nuestro Twitter como arroba mp-atvmas. Ya saben que pueden vernos todos los sábados y domingos a la una de la tarde aquí por ATVMAS. Esto ha sido todo chicos, nos vemos la próxima semana a la misma hora en el mismo lugar, aquí en Medio Pasaje.